El director del hospital de Puno, Jean Paul Valencia, de Reynoso, manifestó que hasta la fecha no se ha cumplido con el mantenimiento de las plantas de oxígeno que se encuentran en el hospital regional Manuel Núñez Butró. ¿Está operativo? Sí, sí, está operativo. ¿Y el mantenimiento ya la recibió o no todavía? Bueno, en este año se está programando y recuerden que son procesos ampliados, no son procesos de aplicación directa, tienen que ser un proceso. Entonces está en esto, no está en el proceso. ¿No ha recibido todavía el proceso? No, de este año todavía no. Claro, pero existen los recursos. Sí, existen, hay presupuesto destinado para esto que llega desde el nivel central, que dicho sea de paso son partidas restringidas solo para mantenimiento de las plantas de oxígeno. Esto está también supervisado por tema de contraloría. Asimismo, admitió que el hospital de Puno ha revertido el presupuesto de mantenimiento de igual forma, detalló que tanto la planta de oxígeno con y del hospital actualmente están operativas. Sin embargo, de no darse el mantenimiento podría traer consecuencias. Es un proceso de adjudicación ampliado, o sea, cumple sus plazos para poder lanzar el proceso y que las empresas se presenten y poder, porque es uno, es un proceso que tiene más de cinco buques, ¿no? Tiene que cumplirse los plazos y demás. Está ya preparándose para lanzarlo y poder ejecutarlo. Pero nosotros abastecemos ya diversas instituciones del Estado en tema de oxígeno, ¿no? Las personas presenten su solicitud y nosotros accedemos, bueno, uno de ellos es por ejemplo el Pías, ¿no? El barco que sale a dar las atenciones, nosotros ya hemos dispuesto la atención de oxígeno de manera gratuita durante todo el proceso de todo el año. Y como diferentes otras instituciones que vienen los balones, bueno, los disponemos. ¿Pero requiere mantenimiento? ¿Cómo ustedes ven la planta? ¿Está funcionando adecuadamente? Los mantenimientos tienen una clasificación de acuerdo a las horas de uso, ya hay mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos. Recordemos que las máquinas no tienen, ¿cuántos años? Tienen dos, tres años recién, entonces dentro de los procesos los mantenimientos son mínimos, ¿no? En cuanto a preventivos, básicamente, ¿no? No hay mayor defecto con esto.